Bueno mi gente, vamos a sacar este golpe de aquí, no se nota muy bien pero ya lo van a ver en el video, ahí se ve un poquito la avenita, aquí tenemos al sacatoquero, vamos a sacar esta pequeña abolladura que tiene este carro acá, con el sacatoque, empezamos desde las orillas primero, porque si arranca desde el centro, lo abollas más de lo que está, lo subes demasiado, abajo o arriba, bueno ponlo donde tú quieras, pero la idea es hacer el trabajo bueno, me la voy, vamos a encender lo que está apagado, esto es poco a poco, poco a poco, para que el sacatoque habla, esta es la propuesta orilla por aquí, para que el sacatoque vaya hablando, esta es una línea que tiene acá este carro, tengo una idea totalmente original, vean como va subiendo esa línea, vean como va subiendo esa línea, está bueno, esta es la función del sacatoque, está viendo, esto es una B, está viendo, tienen que tener calma, un poquito de paciencia, y verán que el golpe le sale totalmente originalito que da la pieza, vean como va subiendo, siempre buscan la orilla, vean, vean como va saliendo esto, esta es la función del sacatoque, para los señores que no saben, como son los golpes, y, cuidado con Quintero, mira a ver, ya de aquí, ya este no hace falta, ya salió este, ya cuidado con Quintero, no, cuidado con Quintero, ese es un, 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 y que pintor que anda por aquí, por Cali, cuidado, ni taxi siquiera, ni taxi, no, 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 eso es mentira, Quintero amigo mío, cuidado, ojo, tiene la entrada a ese señor que también necesita comer, buen pintor, se lo recomiendo, buen pintor, ojo, amigo mío, buen pintor, no podemos tirar por un barranco ninguno, aquí procedemos, ahí lo llevando, ¿no? Tiene mucha espuma esto, un alicate que quita, hace, pero pequeño, ahí le vamos a quitar tensión a la lámina, le vamos a quitar un poquito de tensión, para que tienta un poco y, agarre la torra aquí, agarre la torra aquí, agarre la torra aquí, pero, voy a echar una brilla para ver que pasa, alicate, entonces, sigo aquí, está viendo, desde la orilla hacia adentro, ¿para qué? para que vaya entrando la agulladura poco a poco, desde la orilla acá, La industria lo hacemos en Cali Millón 500 Millón 500 lo estamos vendiendo El que lo quiera, haga su encargo Eso, 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 se lo garantizo Trabaja muy especial Los componentes son fáciles de conseguir No como los nuevos, ahora trae tarjeta Y la tarjeta tienen que pedir la de China Ah eso, aquí se daña un transformador y cambia el transformador Y chao, sigue echando pintura No pasa ahí también No pasa ahí también No pasa ahí No pasa ahí Mere lo más bonito que tengo No pasa ahí No pasa ahí No pasa ahí No pasa ahí El empresario industrial Ya está muy cerca Está llegando Bueno Ay Viéndolo Bien Esto era todo Se lo golpea por la orilla Para que él tenga Se tiemple más la lámina O agarre más fuerza Para que se me estén entiendo Y esto es todo Mira a ver Derechito, derechito, derechito Una pasadita de pulidora Una pasadita de pulidora La idea de esto Es echar poca masilla La idea del zacatosco Es echar poca masilla Igual vaya masilla Pero poca Epa Poca Una pasadita de pulidora Y esto Bueno, eso es todo Y esto, güey Esto fue el trabajo ¿Vieron cómo quedó? Esto es todo Vea Vea Derechito la mano Obvio que a todo A bolladura Se le mete una conchita de masilla Para Las imperfecciones Las micro imperfecciones Que deja Esta cosa Ahí vamos bien Va, va, va A este A esta bella Pequillita Bueno Apóyennos con Una compartida Y una arepita Con queso Con queso